Entonces sí, cuando yo salí del colegio me dije a mí mismo No, yo jamás vuelvo al colegio, o sea, jamás, yo no podría ser profesor Y pues vean, uno dice muchas cosas Soy Alfonso, un tipo para muchos tontos que viaja en pleno 2020 por el sudeste asiático y que en vez de contar historias de viaje prefiere contar historias de la gente En videos pasados te conté toda la locura que ha sido vivir la cuarentena viajando y te conté sobre mis planes para conservar la amnistía del gobierno tailandés Y como no es común en este viaje estos planes terminaron cumpliéndose Muchachos, hoy se decide todo Voy directo a la oficina de migración pero antes toca pedir como el pasado judicial tailandés donde se certifica que yo como extranjero no le he hecho nada a Tailandia ilegal ni a sus habitantes El gobierno tailandés es un amor dos meses más amnistía nuevamente Así que en dos meses otra vez hacer este proceso Nunca fui el más brillante en el colegio De hecho mis constantes travesuras y mis calificaciones más que normales me llevaban directo a la oficina del director en más de una ocasión Hoy es mi primer día de trabajo Jeje, hoy empiezo la nueva vida Esta es la escuela Estoy a punto de entrar a mi primera clase Bueno, a ver, estoy más nervioso como una Oh, pucha, estoy muy nerviosa No véanse esto O sea, díganme si esto no les parece re intimidante Ese es mi salón Ese es mi salón E00 Hello 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y uno ya sabía lo que le esperaba. Por eso, y en uno que otro pensamiento adolescente y algo vacío, me dije a mí mismo una cosa. Entonces sí, cuando yo salí del colegio me dije a mí mismo, ¡No, yo jamás vuelvo al colegio! O sea, ¡Jamás! Yo no podría ser profesor. Y pues vean, uno dice muchas cosas. Ese pensamiento se me vino a la cabeza minutos antes de entrar a mi primera clase como profesor oficial en Tailandia. ¡Hola, hola, hola! ¡Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás hoy? Yo siempre he creído que si tú quieres impactar la vida de una persona, la educación es un arma poderosísima. Pero también creo que aprender debería ser divertido y acá en Tailandia parecen soldaditos. Todos los niños van uno detrás de otro, súper estricta y la verdad no es tan chévere. Bueno, no sé las clases tailandesas, pero las que yo he visto son súper aburridas, todo es muy cuadriculado. Los niños con su uniforme, el mismo peinado. Si te portas mal, o sea, te corrigen y te corrigen duro. Allá no sé, no es de ponerse a jugar, pues, ¿qué voy a hacer el niño malo? No, acá no puede ser el niño malo. A pesar de esto, no es algo que quisiera hacer por años. Es una parada técnica que estoy disfrutando y a pesar de que me tocó hacer una pausa en los voluntariados, sé y estoy seguro que desde un colegio también se puede ayudar a quien lo necesite. Por eso yo creo que aprender debería ser algo divertido, debería ser algo bacano. Por lo menos mis estudiantes, yo esperaría que esperaran la clase de inglés con ansias. ¡Fuepucha! ¡Qué chimba! ¡Nos toca la clase de inglés ahora! ¡Nos toca la clase de inglés! Lo que sí me parece muy bacano de la educación es que tú deberías enseñar a pensar, más no qué pensar. Es una gran diferencia. Muchachos, y esto lo hago porque me encantan estos formatos, me encanta contar historias, con tapabocas, en cuarentena, como sea. Me encanta contarles las historias de la gente que vale la pena en el mundo. Y por eso me encantaría que te suscribieras al canal, que compartieras el mensaje. Así cada vez podríamos llegar a más personas y hacer una comunidad de viajeros responsables que se preocupen por la gente y su cultura y sus costumbres.